Rosa Negra Capítulo 112 ¿Adónde bajo, Ben? Capitano Gus Ven, vamos ¿Madre? Kendal, de pie ¿Madre, enloqueciste? Kendal, levántate, nos vamos ¿Adónde? Camina Tranquila ¡Muévete! Pase Capitán, hay alguien que quiere verlo Está bien Azim ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Está bien Está bien, espera afuera Véanlo ¿Qué quieres que vea? Papá Es asesino Esas son 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Madre! ¡Anda, Kendall, vamos! ¿A dónde vamos? ¡Cállate, Kendall, y sube al auto! ¡Por Allah! ¡A dónde vamos! ¡Sube al auto! ¡Obedece! ¿Llamaremos a la policía? Creo que es necesario, deben saberlo ¿A dónde llevará al señor Kendall? Solo Allah lo sabe Te lo agradezco, Sibel ¡Gracias! Muchas gracias Dejemos que se calmen Seremos muy pacientes Y después todo será como lo planeamos Ya lo veremos Melek asistirá a la escuela Lo vamos a lograr Kendall tendrá que aceptarlo Tengo que irme Veré qué han hecho También estaban preocupados por ti No quiero dejar a los niños solos Todo estará bien, Emine Tranquilízate, ¿de acuerdo? Nos vemos Gracias, Ebru Es admirable lo que hace Ni tú ni Melek están haciendo algo malo, Emine Ebru tiene problemas por mi culpa No puedo creer lo que estás diciendo, Emine ¿Cuántas veces te has metido en problemas por esa mujer? Y aún así sigues culpándote Narin Tú sabes quién es el culpable Lo sabes ¿No es cierto? No es cierto No es cierto ¿Dónde lo encontraste? En la... Habitación de Varane Soldado, entre Tenga Guárdalo como evidencia Asim Por favor, espérame afuera Enseguida voy ¿De acuerdo? Sí, señor Tengo noticias del caso de Murat Zamberdi Asim Asim Ellos te llevarán a casa Sí Asim, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Sí Justicia Hiciste lo correcto Hiciste lo correcto, Asim Pero, papá Escucha Algunas veces las personas que amamos Cometen equivocaciones Lo sé Lo sé Pero, papá Así es Lo que hiciste es muy importante Te llevarán a tu casa Sí Iremos a la fábrica Nos llevaremos a Kendall Zamberdi En custodia Preparen los vehículos De acuerdo, capitán Capitán Nos llamaron de la fábrica La señora Cadrille tenía un arma ¿Qué es lo que va a suceder? Abajo. Madre, ¿por qué? ¡Calla, Kendal, calla! ¡Silencio! ¿Por qué está abierta? Madre, ya te lo dije. Entiende. Alguien me llamó y quería que excavara ahí. Entonces llénala. Pero no te canses mucho haciéndolo, porque cavarás muchas más. Madre, ¿por qué? ¡Ciérrala, Kendal! Hijo, Murad, he traído a tu asesino. Yo misma me encargaré de que pague lo que hizo. Tú lo estrangulaste. Lo sumergiste en el agua con tus propias manos. Aún no puedo creerlo. Kendal Sanverde. ¿Ellos la pusieron? ¡Quítala, Kendal! Este lugar no es el tuyo. Me aseguraré de que encontremos otro. ¡Llévatela, Kendal! ¡Llévatela, Kendal! ¿Dónde estará? Contesta a su teléfono. Espero que todo esté bien. Es tan extraño. ¿Hola? Dígame, Augusto. Ebru, ¿en dónde está? En el auto. Voy hacia la casa de Firal. Está bien, la veré ahí. ¿Qué pasa, capitán? ¿Todo está bien? Espere, ahí hablaremos, Ebru. ¡Manténganse todos alerta! Madre, ¿a dónde quieres ir? Suscríbete! Ay Déja. ¿Dónde están todos? Aminé está mal. Traté de animarla, sin embargo, no lo logré. Ella ha sufrido mucho. El capitán August me llamó. Vendrá a hablar conmigo. ¿Acerca de qué? Pues no lo sé. No logro entender bien lo que me dijo. ¿Acaso este hombre siempre tiene que venir? Buenas tardes. Es un lugar muy lindo. Sí, Firat nos ayudó. Perdón, ¿podría lavarme las manos? Firat, ¿podría el señor Yemal usar tu baño? Claro. Adelante, Yemal. Vamos, yo lo llevaré. ¿Qué? 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 Alto. Detente, Kendal. Sigue por allá. Sigue por allá. Trae tu lápida, Kendal. Oguse lo sabe. No sé cómo se enteró, pero el disco sigue perdido. Kendal tampoco lo tiene. Hablé con mis amigos sobre su asistencia a la escuela. Avíseme si necesita algo. Muchas gracias, señor Yemal. No sé cómo se enteró, señor Yemal. No sé cómo se enteró, señor Yemal. ¡Vamos! 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 ¿A qué hora vendrá Ogus? Venía en camino, pero no pude escucharlo. Creo que quiere hablar sobre Narin. Esto se ha complicado, pero no debes preocuparte. Cuando llegue, hablaremos. Paise, ¿por qué no llevas a ruzgar a jugar? Bien. ¿Qué pasa, Ogus? Es importante. Anda, Ogus. Dínoslo ya. Recibí un disco, Ebru. ¿Qué disco? No sé cómo decirlo, pero... Diga lo que tenga que decir. Ogus, dígamelo, por favor. Siento mucho que sea yo quien tenga que decirles esto. Tenemos un video que muestra que el señor Kendal asesinó a Murat Sanverdi. ¿De qué hablas, Ogus? Es un hecho, Firan. Hay un video que lo prueba. Está... Está muy claro. Están mintiendo. Varan, tranquilos. Varan, Varan. Están culpando a mi hijo. Varan, escúchame, escúchame, Varan, por favor. Varan, tranquilo. Varan. Varan. Puedes ver el video tú mismo. Varan. 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 Tranquilo. Varan. Arran. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Madre... Madre, ¿cuándo nos detendremos? ¡Ya estás agotada! El hecho de que esté agotada no es importante, Kendall. Madre... ¡Sigue, Kendall! ¡Sigue! Solo dime, ¿a dónde quieres ir? A nuestro final. Tenemos que pagar. Darte lo que mereces, lo que ambos merecemos. ¡Anda! Emine, ¿sabes algo? No, nada. Espero que estén bien. Dígame, ¿sucedió algo? El capitán nos pidió traerlo a casa. Buen día. Asim, ¿por qué fuiste con el capitán? Se terminó. ¿Pero de qué hablas? Dolor. Asim, ¿de qué estás hablando? Papá... Él asesinó a mi tío. ¿Qué? ¿Asim? ¿Qué has dicho? Asim, dime. ¿De qué estás hablando? Asim, querido. ¿De qué hablas? Yo... lo vi. Papá... asesinó... a mi tío. Mi padre no nos abandonó. No lo hizo. Mi padre no lo hizo. ¡Maldito seas, Ketor! ¡Suéltame! 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 Madre, te lo juro. Madre, te lo juro. Yo te juro que voy a matarlo. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Tranquila. No hemos podido localizar a Cadrilla y a Kendal. Los trabajadores de la fábrica dijeron que Cadrilla se llevó a Kendal y tenía un arma. Si saben algo de ellos, por favor avísenme. Está bien, Ous. Nos vemos. ¿Hada está gritando? Creo que están discutiendo. No te preocupes. Está bien, Ruzgara. Parece que Varan no quiere a Hada. Claro que no, pequeño. Búscalos. Tienes que encontrarlos. No deben descubrir la verdad. ¿Entiendes? Mi madre. Si se entera, podría llegar a cometer una locura. Mi madre. Mi madre. Mi madre. Mi madre. ¡Baran! ¡Hijo! ¡Mi tío asesinó a mi papá! ¡Baran! ¡Déjame! Urala, ¿qué es lo que está pasando? Alá, protégenos. ¡Baran! 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 Pagará lo que te hizo, papá. ¡Baran! 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 ¡Basta a un lado! ¡Déjame ir! ¡Él mató a mi padre! ¡Déjame! ¡Él mató a mi padre! ¡Suéltame! ¡Suéltame así! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Él mató a mi papá! ¡Tu querido mío asesinó a mi padre! ¡Asesinó a mi padre! ¡A nuestro padre! ¡Asesinó a mi papá! ¡También él era mi padre y me duele! ¡Baran! ¡Madre, no! ¡Hazla mamá! ¡Hijo, suéltala! ¡Dámela! ¡Madre, suéltala! ¡Dijo, no lo hagas! ¡Baran! 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 ¡Madre, dame el arma! ¡Baran! ¡Madre, suéltala! ¡Suéltala, Baran, por favor! ¡Madre, dame el arma! ¡Dámela ahora! ¡Ya basta! ¡Suficiente! ¡Deja esa arma! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡No hagas una locura, Murat! ¿Me entendiste? No, escúchame No lo hagas Hallaremos a la señora Cadrille ¿Me estás oyendo, Murat? Murat ¿Me escuchas? Murat Murat Maldita sea Hermano 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 Mi madre matará a Kendall Baran se fue cuando se enteró de todo No podemos permitir que ellos se conviertan en asesinos Hermano Hermano Hola, Kazim Tenemos que hablar urgentemente Está bien, iré para allá Qué idiota eres, Oslem Nadie podrá salvarte de esta Trataba de librarme de Kendall Pero Gus me culpará Saldrá, señor Dame las llaves Pero... Señor Murat se fue ¿Mi mamá se fue? Fueron de compras, cariño ¿Rusgarme ayudarías a limpiar? Empieza a recoger la mesa, ¿de acuerdo? ¿Por favor? Hola Hermana ¿Qué sucede? Baran enloqueció Quería matar a Kendall Tenía un arma No podíamos tranquilizarlo ¿Qué estás diciéndome? Escucha, tengo que colgar Por favor, cuida a ruzgar Si ve, dime qué pasa Kendal asesinó al señor Murat, eso es lo que pude entender ¿Qué? Pero Varane, solo encárgate de ruzgar De acuerdo, querida, está bien, no te preocupes Está bien Varane, tranquilo ¡Gracias! ¡Alto! Aquí está bien Busca una pala o algo para cavar ¿Para qué, madre? Dije que la busques ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Continuará. ¡Gracias!